Ingresan los cantantes, por favor, rápidamente. Y vamos a pedir las cuatro o los tres mejores promedios. ¿Uno por uno? Perfecto, señor. A ver, quiero contarle, Cristian, que en el primer lugar tenemos un empate entre Steph Chaparro y Daniel Lazo con 17.33. Muy bien, y se va un dúo perfecto, colgando en tus manos. Perfecto, se van a su sitio. Seguimos. Vamos, señor. Siguiente participante, atención, con 14.67. En el tercer lugar es Miluska Eskenazi. Me encantó porque parecía... Parecía a mí Bahama, a mí Bahama se le da también. Emocionada, muy bien, muy bien. Trinidad y Tobá, muchas gracias, mis Trinidad y Tobá. Con el mismo puntaje, es decir, 14.67, Javier Corrales. Javier Corrales. Y atención, vamos a mencionar al siguiente participante que obtuvo, 14.67 también. Se lo digo en este momento, Johnny Lau. A ver, a ver, Johnny Lau obtuvo 14.67, ¿cierto? Y Javier también. Y Javier también. Igual que Lucas que nací. Entonces, ¿cuáles son los tres promedios más bajos? Solamente ellos dos, ok. Mucha suerte. Entonces, nos quedamos con Claudia y con Alejandra. Chicas, hoy ustedes sirven el promedio más bajo, pero no se desalienten. Mañana tienen otra chance, otra oportunidad de subir la nota, de apoyarse con los amigos y mejorar el promedio. ¿Cuál es el promedio que tienen, señor? ¿Lo puede decir, por favor? A ver, le repito todo rápidamente. No, 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 solamente el promedio de ellas. Claudia Serpa, 13.67, igual que Alejandra Alfaro. Perfecto, chicas, no está mal, tampoco es la mejor nota, pero hay opción de subirla el día de mañana. Así que mucha suerte a prepararse para el día de mañana, a escoger bien el tema y a hacer una gran performance. Ahora sí, señor, invitamos a quién? A los participantes de baile. ¡A la escenario! Un paso adelante. Muy bien. Señor, quiero que me diga quién ha sido el participante o los participantes con mayor promedio. Digamos, lo mejorcito de esta noche. Tenemos un empate, Cristian, en el primer lugar, le cuento. Con 18.33. ¿Quiere conocerlos? ¿Quiere saber quiénes son? 18.33. Recordemos que hay un voto secreto, que es el de Julie Natter. Por lo tanto, a los participantes es complicado que tengan el promedio real. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Algunos se pueden sentir con el promedio más alto y de repente no lo son. Otros pueden sentir que han salvado y en realidad son los que tienen el promedio más bajo. A eso ayuda el voto secreto, a generar esa gran incógnita dentro de los participantes. ¿Quiénes son los que obtuvieron el promedio más alto, señor? Se lo digo, la pareja conformada por Jimmy y Hernán Muñoz. Hoy se lucieron en el escenario Jimmy y Hernán. Muy bien. Chicos, ¿qué hicieron? ¿Hicieron locking ahí? ¿Un poco de locking? No. ¿Hicieron funky? ¿Un poco de funky ahí? No. ¿Hicieron un poco de clásico? ¿Y una postura de clásico? No. Muy bien, estoy hasta las patas. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Pop. Pop, todo ha sido pop. ¿No había ese de locking? Es de loca, no locking. Lo que yo acabo de hacer es loca. Loca, no es loca. Ah, ok, chicos. ¿Aresivo ha venido? No, sí, sí. Ha venido 8 grados, Hernán. Que se ha hecho ese corte y ese peinado. La cosa ha cambiado. Muy bien, muchísimas gracias. Locals. Muy amables. Vaya, es un tribuno. Se decide de promedio más alto. Maestra, tengo que empezar primero con la teoría antes de ir a la práctica. Primero un libro con todos los géneros y cómo se pronuncian y todo lo demás. Muy bien. ¿Qué pasa, Mariale? ¿De qué te quejas? Siento una queja cuando he pasado. Ay, Dani. No, sentí eso. Yo pasé y escuché. ¿Qué pasa, Mariale? No, es que yo estoy lijito de Dani. ¿Qué cosa? Ah, ha venido. Ahí está. Tenemos al futuro, al futuro primero de la harina. Al futuro primero de la harina. Perfecto. Muy bien. Chicos. ¿Quién sigue en el promedio de notas, señor? Señor, quiero contarle que tenemos un triple empate a continuación. Ya hemos presentado a Jimmy y Hernán con 18.33 y los siguientes participantes tienen el mismo promedio, es decir, 16. El trío conformado, atención, Cristian, por Stephanie Techi Alfaro, Karen Tokashiki y Coqui. Muy bien, chicos, un paso adelante, los que han sido nombrados, obtienen un buen promedio y van a la tribuna. Nos quedamos con Roxy. Nos quedamos con Roxy. Roxy y Mariale, por favor, un paso adelante, Roxy. Es una historia que se repite, que no quisieras que tenga el mismo final de las primeras semanas del programa. Empezábamos con un promedio no tan bueno, teníamos una opción al día siguiente que no llegaba a superar y entrábamos a una capilla. ¿Cómo vas a enfrentar el día de mañana tu número? Vania te ha dado una serie de indicaciones y creo que siempre te da la misma indicación. ¿Crees que eso te juega en contra mañana? ¿Vas a estar consciente de esa indicación? Sí, voy a estar muy consciente, voy a tomarlo mucho en cuenta. ¿Cómo viene esta semana, Roxy? ¿Cómo está tu energía, tu optimismo? ¿Podemos salir, podemos salir, podemos librar la capilla esta semana? Yo creo que sí, estoy tranquila. Bien, y Roxy, toda la suerte del mundo, Mariale. ¿Qué nos vas a bailar mañana? ¿Ya tienes idea o vas a conversarlo ahora con los profesores? Mañana nos toca reggaetón. ¿Reggaetón a las dos también? O sea, es individual y Stephanie, o sea, es grupal pero las notas son individuales. Mañana es reggaetón. ¿Qué es lo que tiene que tener el reggaetón? Sensualidad. ¿Qué más? Precisión y fuerza. Ok, chicas, creo que la tienen clara, saben cuáles son las especificaciones. Mucha suerte, por favor. ¡Vamos, chicas! ¡A su tribuna!